Música Esperamos de escuchar los conceptos del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Hasta aquí este acto desde el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada de la Ciudad de Formosa. La ceremonia de firma de convenios. Con los respetos de siempre, por vuestra atención, por vuestra presencia, muchachos. Muy buen sábado para todos. Bueno, como podemos ver en el video, el presidente de la nación fue a Formosa. La verdad que ni idea que fue, tampoco me interesa en buscar. Pero bueno, como podemos ver, supuestamente estamos en medio de una cuarentena y él sale siempre cuando va a estar en la cuarentena y en todos los medios de que hay que cumplir con el aislamiento obligatorio, que nos tenemos que saludar con el COD, usar barbijo. Y bueno, como lo podemos ver, saluda al gobernador Gildo Infran de Formosa con un abrazo. Ninguno de los dos tiene barbijo, todos aplaudiéndolo. Y después nos piden a nosotros que sigamos esos ejemplos. Después hacemos marchas y nos tildan de gorilas, anticuarentena. Claro, pero ellos están ahí, son políticos y ellos pueden hacer lo que quieren. Encima, en esa conferencia aparte, el presidente Alberto Fernández dice que vienen a poner a Formosa de pie. Formosa de pie es gobernada por ese mismo señor Gildo Infran desde el 90 hasta la actualidad. Y es una de las provincias más pobres de la Argentina. Entonces, ¿qué vas a poner de pie? Si supuestamente gobernó el peronismo hace más de casi 30 años, tendrá que ser una de las mejores provincias. Pero así son, como siempre digo, a ellos les sirve tener pobres. No les sirve que no haya pobres porque son sus votantes. Y no solo eso, sino que Gildo Infran, como un video anterior que hice, hace cruzar a los paraguayos que cobran los planes y el IFE para que después lo voten. Y en las mismas elecciones también hace cruzar a gente a través de botes en Río para que lo voten. Pero bueno, así está el país. Nos piden, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Nos piden una cosa y ellos hacen otra cosa. Y bueno, como dije, dice que quiere que la Argentina se iguale a Formosa. Porque Formosa es la única, junto con Catamarca, es la única provincia que nunca tuvo casos de coronavirus. O sea, imagínense si todas las provincias argentinas fueran como Formosa y todos seríamos como los formaseños. O sea, estaríamos muertos de hambre, básicamente. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Bueno, y ahí como podemos ver en el siguiente video, otra vez no se cumple el distanciamiento social obligatorio que nos dicen cuando se extienden todas las cuarentenas y cada vez que nos dice el gobierno que nos tenemos que cuidar. Ahí la gente está como si nada, obviamente enviados, porque nadie va a ir, porque nadie fue a ver al presidente. O sea, los mandaron en combi seguro, como hacen siempre. El presidente tiene el barbijo por acá abajo. Pero yo no escuché a Ofelia Fernández y otros intelectuales acá y políticos kirchneristas decir que ellos eran anticuarentena. No, esto sí se permite. Ahora, nosotros salimos a la Plaza de Mayo solamente porque queremos trabajar. Y somos unos anticuarentena que no nos cuidamos ni nada. Y encima fuimos y teníamos barbijo al menos. Ellos ni siquiera tienen barbijo. El presidente con el barbijo por acá. ¿Qué ejemplo nos podés dar si encima estás saludando a la gente, saca fotos, le agarra el celular a la gente sin saber qué puede tener? Por eso a veces la gente no cree en esta pandemia, porque pareciera que los políticos no se van a enfermar nunca. Y ya tienen la cura. Y es todo mentira. Pero bueno, no predican con el ejemplo. Después no nos pidas a nosotros que hagamos caso, porque tampoco lo vamos a hacer. Y es la realidad. Si yo te veo a vos haciendo eso, la mayoría de la gente va a hacer lo mismo. ¿Entendés? Entonces me parece cualquiera. Me enoja porque después nos tiran a nosotros de anticuarentena, en C5N, que no nos cuidamos, que no priorizamos la salud. Y miren ahí. Pero obviamente en los medios no dicen nada, ¿viste? Que solamente dice que Alberto lo fue a recibir un montón de gente y que tiene 90% de aprobación. Cosa que obviamente es mentira. Bueno, como les digo siempre, si les gustó el video, suscríbanse. Pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo independiente. Como siempre digo, el tema de la suscripción es más que nada para que nos apoyen. Porque nosotros mostramos lo que no muestran los grandes medios de comunicación en la realidad. Bueno, gracias a todos.